¿Qué te pasa, papi? ¿Qué te pasa, mami? ¿Tú estás caca, Joycee? Joycee, ¿qué te pasa, mami? ¿Qué te pasa? Ahí va, ahí va. ¿Qué te pasa? Joycee, muévete. ¿Qué te pasa, Joycee? Terminate. Terminate. ¿Terminaste? Joycee, Joycee, Joycee. Joycee. Pero que él no era teniente coronel. Joycee, terminate. ¿Tacaca? Es fuego. Cuidado. No tengo batería. Paiko no tengo batería. ¿Caca? Pa Japonó, trae, está pa júca. ¿Cuándo? Terminate, Joycee. Pa Japonó, trae, pa júca. Expérate, que ella está paralizada, porque está haciendo popó. ¿Qué sumo con secretos que llegaron antes de llegar a la edición? No Mira, mira, mira Tafo ¿Está caca? ¿Está caca? Mira, mira, mira Tafo Ay, diablo ¿Qué? Uy, sí, no te puede quitar el pantalón Tú sabes lo que yo te estoy diciendo No te quita el pantalón Irma Ahí está tu hija que se va a quitar el pantalón Mamá Mi papi Quiere que se ponga a ti Con el cabello No te vengo que no te la foto Está loca Está loca Ya está loca Arroja